La Comisión Oficial La Agencia Tributaria la acusa por deducirse intereses de préstamos de forma inapropiada. La portada del Mundo se hace eco un día más del escándalo de los cursos en Andalucía. La trama de la formación ayudó a empresarios afines al PSOE. También ocupa un lugar destacado el anuncio que el Gobierno tiene previsto hacer en Bruselas de que creará 650.000 empleos netos. Si se cumplen las previsiones del Ejecutivo, la tasa de paro podría situarse por debajo del 25% en 2015. La imagen de portada de ABC, al igual que la del País, el Mundo y la Vanguardia, es para la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II el pasado fin de semana en el Vaticano. Apunta también este diario que uno de cada tres votantes del PSOE creen una inminente recuperación del empleo. La Vanguardia abre esta edición de lunes con el titular. La factura de la crisis sale a 9.500 euros por ciudadano. El rotativo catalán apunta que el coste público de la recesión sube a 450.000 millones desde 2009. Remarca también que el programa europeo del PP rebaja el tono sobre Cataluña, ya que los populares no quieren que el debate territorial centre la campaña. En el repaso de la prensa económica, los cuatro planes del Santander para doblar su rentabilidad ocupan la portada de expansión. La entidad quiere aumentar la vinculación con el cliente, mejorar la eficiencia, concentrar recursos propios en negocios más rentables y sacar partido a su carácter global. También en primera página, las empresas denuncian al gobierno ante la Unión Europea por la morosidad pública. El gobierno está tramitando varias modificaciones legales para alargar los plazos de pago. El economista, por su parte, ilustra las fuertes pérdidas de la banca extranjera. Los principales grupos con actividad comercial aumentan a 610 millones los números rojos, mientras Citibank y Barclays ya preparan.